La organización está a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro y es un encuentro de un equipo de universidades de distintos países de Latinoamérica que están trabajando sobre distintos proyectos que son de interés común. En ese marco es que la universidad nos invita un poco a exponer sobre nuestro proyecto de hidrógeno verde, un poco los avances, el plan estratégico, los estudios, las cuestiones legales, todo lo que hemos logrado proponer y llevar a cabo desde la provincia de Río Negro que para ellos es interesante y esa experiencia a su vez compartirla en universidades de otros países de Latinoamérica, como bien decía. Bueno, esto ocurre naturalmente, por suerte, bastante seguido. De hecho, el martes también estuvimos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que estamos exponiendo sobre el proyecto de hidrógeno verde y ya un poco el tenor de esa invitación tenía que ver con que estamos a las puertas de que ingrese la ley que va a regular y le va a dar marco a los proyectos de hidrógeno en Argentina. Así que, bueno, es una actividad que la hacemos con regularidad y nos encanta y nos prestigia que nos hagan este tipo de invitaciones. ¿Cómo se viene trabajando sobre el hidrógeno verde, una de las innovaciones más importantes de estos tiempos? Bueno, todos los informes de todas las COPs, desde el Acuerdo de París para aquí, que ya fue en el 2015, han pasado unos cuantos años, hablan de esto, de que tenemos que bajar las emisiones de CO2, que tenemos que tratar de empezar rápidamente a una transición energética y los eventos climáticos extremos que nos ocurren cada vez más seguido están dando muestra de que hay que encarar esta tarea urgentemente. Nosotros del gobierno de Río Negro, y un poco es la premisa que nos ha marcado la gobernadora, queremos llevar a cabo acciones que se puedan aplicar, que sean concretas, que se materialicen. Y bueno, estos caminos son eso, proponer, pero sobre la base de tener un horizonte de que se pueda concretar. Y en el mientras tanto también, contarles que la empresa que ha anunciado la inversión ya casi un año, o sea, todo este año ha sido de intenso trabajo de estudios de perfectibilidad, donde muchos ingenieros han recorrido la zona de Sierra Grande, y todos los sitios donde se estima se asentarían estas instalaciones. Así que, bueno, vamos bien y como contaba anteriormente, está faltando el marco legal a todo esto para que ya se empiecen a haber concreciones más y avances más tangibles. ¡Gracias! ¡Gracias!